Y hablamos de un siniestro que ocurre en el centro de nuestra ciudad, nos ubicamos en la zona de Dorrego al 200, Natalia Mejía Saldani, un incendio en un edificio, Nati, contanos, a ver. Exactamente, Sonia, así es, hace instantes se incendió el ascensor, uno de los ascensores de este edificio, bien mencionabas vos, Dorrego al 200, y es por eso que los vecinos tuvieron que evacuar, lo que me dice una vecina es que solamente hay dos personas mayores en el noveno y en el décimo, los demás tuvieron que evacuar, había mucho humo, y por eso hay dos ambulancias del CIES que están asistiendo a algunos de los propietarios que estaban en ese momento aquí. Por suerte, al momento que se genera el incendio, no había nadie dentro del ascensor, pero bueno, hay vecinas que le vamos a preguntar, porque fueron quienes tuvieron que llamar al 911, a los bomberos, al ver tanta magnitud, porque hay algunas imágenes donde se ve el fuego tan alto. ¿Qué pasó, vecina? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, habitualmente fui a sacar la basura por el ascensor de atrás, el edificio cuenta con dos ascensores, y percibí que había humo, y olor, humo fuertísimo, olor a quemado, y empezamos a golpear las puertas y a pedir a los vecinos que bajen, porque evidentemente había un foco de fuego en algún lugar, al llegar a la planta baja, bueno, nos encontramos con el ascensor principal, que está en el hall del edificio, completamente prendido fuego, y haciendo una columna de humo y de fuego muy, muy grande, muy grande. ¿Se sabe por qué o qué provocó el incendio en el ascensor? No, no, no sabemos qué provocó el incendio, cuál fue el motivo, lo que sí, de modo inmediato, nos comunicamos con el 911, pidiéndole, hay que modificar la forma del ingreso de llamado del 911, por favor, al Ministro de Seguridad, a quien corresponda, hay que modificar, porque te piden un montón de datos, los bomberos llegaron tarde, porque fueron convocados tarde, por el 911. Yo veía algunos videos de ustedes mismos que estaban filmando la situación, y fueron los mismos vecinos quienes agarraron matafuegos de diferentes locales de aquí de la cuadra, para poder sofocar este incendio. Sí, ante la desesperación, evitamos que otros vecinos ingresen al edificio, a sacar los matafuegos del edificio, cruzamos a la carnicería de la esquina de Salta y Dorrego, le pedimos ayuda a los carniceros, y vinieron con tres matafuegos de la carnicería, y aquí enfrente hay un centro médico que también cruzó matafuegos, y se pudo controlar, en principio, gracias al accionar de los vecinos. Bien, bueno, vemos que siguen llegando ambulancias del CIES, en este momento ya pudimos contabilizar tres aquí para poder asistir a estos vecinos. Vecina, señora, disculpe, bueno, acá está muy nerviosa, no nos quiere hablar, decíamos que hay vecinos grandes todavía, mayores, perdón, que están aquí, que no pueden salir de sus viviendas. Sí, en los vicios superiores, sobre todo porque es gente adulta, pero aparte por una cuestión también de seguridad, que no bajaran, que salieran a los balcones, que esperaran que llegaran los bomberos, y están siendo asistidos ahora por personal del CIES. Preocupa, lógicamente, la gente que quedó en el octavo, en el noveno y en el décimo, pero nos dicen que están bien y que, bueno, que ahora los van a evacuar. Bien, hay algunos también que están siendo atendidos ahora. Sí, están siendo con oxígeno porque es impresionante que un incendio en un solo ascensor haya provocado tanta cantidad de humo y, bueno, la inhalación de monóxido de carbono. Tenemos una de las señoras que está, bueno, saliendo sin entender mucho, es la del octavo, sin entender mucho lo que está sucediendo. Sí, no, ellas, bueno, son personas mayores. Imagínense, estamos a 24 horas del episodio de Salta, aquí nomás, a tres cuadras, que conmocionó a todo este barrio en su momento y que sigue conmocionando. Ayer se inauguró el memorial y verdaderamente, yo no voy a hablar en contra de los bomberos, pero sí del 911. Gente, por favor, tardaron, a la policía completamente inactiva, completamente inactiva, le pedíamos que saquen los matafuegos de su auto y ni siquiera eso. Gracias. No, por favor. Bueno, hasta allí la palabra de una vecina que nos contaba y nos relataba lo que sucedió hace instantes aquí en este edificio. Decíamos, bueno, ambulancias que se van acercando para poder asistir, para poder atender a las personas, a adultos mayores que están aquí en este edificio. Tenemos entendido que el fuego fue, hay una dotación de bomberos zapadores aquí trabajando. También para aclarar que todo lo que es la cuadra de Dorrego al 200 desde Salta y Catamarca está totalmente cortada. Vamos a intentar acercarnos con los bomberos para que nos brinden, ¿no? Más detalles, información. Queremos saber, disculpe, si está controlado, ¿qué información tiene para brindarnos? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, está controlado. Ahora mi superior le va a dar la información que necesita. Está controlado, nos dice uno de los bomberos zapadores. Hay un superior que va a salir también para poder charlar con nosotros. Y de a poquito, bueno, los adultos mayores que han quedado, bien nos mencionaba esta vecina. En el octavo, noveno y décimo, algunos que fueron bajando y otros que están arriba todavía de sus viviendas. Acá vemos una... ¿Vivís acá en este edificio? Sí, sí, ¿qué tal? Bien. Vivo acá. ¿Te enteraste de lo que pasó? Estabas... Me llamó una vecina. Yo voy a buscar a mi gata. Está tu gata arriba. Sí, sí, está arriba. ¿Preocupada? No, no sé qué pasó. Contrar. Nos decían que era el ascensor. ¿Tuvo alguna falla en algún momento? ¿Ustedes algún inconveniente que hayan visto anteriormente? Vive con fallas. Siempre hicimos los reclamos y nunca se arregló. Pero bueno, en fin, no sé yo igual bien qué pasó. Pero bueno, disculpa, estoy asustada. Sí, sí. Quiero ver a mi gata. Y te hago una pregunta, Natalia. Claro, sí, es lógico. La torre, ya descarto que no hay servicio eléctrico. La cuadra, ¿los vecinos tienen luz? Sí, sí, en la cuadra vemos que hay luz, por lo menos también en los edificios de enfrente. También hay un centro, hay un laboratorio que sí, que tiene luz. Y vemos, bueno, médicos también que van ingresando para poder, entendemos, asistir a los adultos mayores que están en los pisos superiores. Y a esta vecina que también quiere ingresar a su propia casa para poder ver a su gata, para poder también ver qué es lo que sucedió. Bueno, igual ya indicó el bombero que está controlada la situación. Hay personas mayores que están arriba de la torre que tal vez no puedan bajar por escaleras. Y es por eso que el CIES está acercándose para brindar asistencia. Habría que chequear eso. Tantas veces se hacen aquí simulacros en cuanto a incendios y demás, que lo vemos en los boliches y demás. Habría que chequear una vez más en este tipo de casos, porque la vecina sí hincapié en la demora de los bomberos, que descontamos, no tiene que ver con los bomberos, porque siempre actúan rápidamente, pero tal vez en el sistema de comunicación, hasta que llega la alerta y aparecen allí, habría que revisar este tipo de protocolos, porque los incendios, el fuego devora todo en segundos. No hay forma de pararlo si no es con los bomberos y profesionales de emergencias y urgencias, porque a veces con un matafuego no logramos mucho más que apagar una llamita, ¿no? para revisar esto de las llamadas que hacía hincapié la vecina, y lo tomamos, lo recogemos y lo contamos también. Estamos viendo algunas imágenes que nos llegan del interior de la torre, donde se ve cómo los vecinos, con matafuegos que vos relatabas, incluso habían prestado hasta la carnicería de la esquina, la clínica médica, le daban al hueco del ascensor, con todo, para tratar de apagar las llamas. Sí, sí, porque fueron los mismos vecinos, ¿no? Los mismos vecinos quienes apagaron y pudieron sofocar, en principio nos decían, con matafuegos prestados, ¿no, vecina? Sí, con matafuegos de acá y de la carnicería de la esquina. ¿Y la torre no cuenta? Sofocar el fuego, porque los bomberos le demoraron bastante. La torre, el edificio de ustedes, ¿no? ¿Cuenta con matafuegos? Seguir a los matafuegos por la escalera, pero como había humo, nadie se animaba a entrar. Claro, no podíamos ir a buscar los matafuegos, entonces nos socorrieron la gente del barrio. Otra vecina nos decía que ya han tenido inconvenientes, bueno, nunca de esta magnitud, pero que los ascensores tienen inconvenientes. Veníamos teniendo problemas, pero eléctricos, y suponemos que algo eléctrico de la trifásica pudo haber detonado algo de esto. Estuvieron la gente de Hitalbo, que son los servi, arreglándolo el lunes, estuvieron haciendo el servi de los ascensores. Así que ahora vamos a ver con ellos qué es lo que nos dicen. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Sí, a partir de ahí, justo cambiamos de proveedor de ascensores. Gracias. Bueno, escuchábamos a otra vecina también aquí preocupada, ¿no?, por lo que sucedió. Bomberos, zapadores trabajando también aquí al momento, y las ambulancias del CIES, que siguen atendiendo a más propietarios de estos edificios. Bueno, calle cortada, la luz, según indicaba Nati, sigue funcionando, se siguen acercando algunos propietarios. Sí. Que estaban trabajando, ¿no? Sí, a ver qué nos pueden comentar. ¿Se pueden, por favor, ir a la vereda enfrente? Ahí en esa... Tenemos una foto que estamos mostrando, va, en realidad es un video, donde se ven las llamas, Natalia, muchísimo fuego se ve en el interior de la zona del ascensor. Claro, no fue algo pequeño, fue un incendio de grandes dimensiones, que tomó todo lo que es el hueco del ascensor. No sé si habrá estado allí justamente en planta baja y habrá tomado también el mismo, el ascensor en sí mismo, o el fuego se dio en la zona del hueco y el ascensor estaba más arriba. Nati, no sé qué pudiste averiguar. Supuestamente, a ver, comenzaría todo abajo, es lo que nos dicen. Acá, bueno, estamos intentando también hablar con más vecinos, porque ellos mismos están con ganas de poder ingresar a su... Claro, es el ascensor, es lo que ardió, fue el ascensor. La cabina, exactamente, sí, eso fue también lo que nos comentaban los mismos vecinos por las imágenes que estamos viendo. Claro. Y las que nos pudieron pasar ellos mismos, que fueron los que llamaron y pidieron ayuda a los otros vecinos para poder sofocar, en principio, el fuego. Bueno, sí, sí, se ven las llamas. Ahora, mirá, nos están... Mientras vamos saliendo al aire, nos empiezan a llegar videos de los vecinos, que incluso se ve que están mirándonos y proporcionan más información. Y, bueno, se ven, la verdad es que altas las llamas. Claro, entonces ardió la cabina completa. Muy altas. Combustible, ¿no? Sí, sí, sí. Hay partes metálicas, pero otras partes que son de plástico, de madera, también, sí, se ve allí, claro. Y nos decían que mucho humo, Sonia, en ese momento. Por eso también estamos viendo ahora ingresar a más personal de salud con oxígeno, entiendo, para estos adultos mayores, para estas personas mayores que están en los pisos, que están bien arriba de ese edificio. Sí, bueno, subiendo todo el humo, claro, todo el humo que se desprendía de este intento de apagar incluso el fuego, se fue por el tubo del ascensor hacia los pisos superiores, ¿no? Y habrá, bueno, pasado, ¿no?, por debajo de las puertas y demás, viviéndose una situación muy... Disculpa, ¿vivís acá? ¿Te vemos muy angustiada? Es el susto, es el susto. ¿En qué piso vivís? En el cuarto. ¿Estabas al momento de que surgió esto? Sí, estaba ahí. Y entraba el humo. El problema es que, bueno, está mi mascota adentro, están mis cosas. ¿Esa es tu mascota? ¿Qué animalito tenés? Es un gato. Es un gato. ¿Y no los dejan, obviamente, ingresar? No. ¿Qué es lo que les dice la policía, los bomberos, que veo que saben hablar con ustedes? Que tenemos que esperar, que están verificando piso por piso, para ver que esté todo bien. Pero, bueno, fue el susto también, ¿viste? Porque al salir, todo humo, el fuego del ascensor, este ascensor no funcionaba bien, ya hace bastante. Yo hace tres meses que me mudé acá. Y, bueno, siempre hubo problemas con el ascensor y, bueno, evidentemente no lo arreglan como corresponde, ¿viste? El fuego, mucho humo, por eso tuvieron que asistir al personal médico, a las personas que estaban... En mi casa y, bueno, sentí los golpes de la puerta, porque tiene dos ingresos el departamento, digamos. Los departamentos del ala A y B ingresan por el ascensor de adelante y los restos van por el ascensor de atrás y escaleras. Y, bueno, nada, empecé, sentí gritos, pero unos gritos tremendos y golpearon la puerta de una manera. Cuando abrió la puerta ya era todo humo y se veía, digamos, del ascensor de atrás, vos mirabas y se veía el fuego. Uno entró en pánico, ¿viste? Claro, es el miedo. Si más ayer fue el aniversario de lo que pasó en la calle Salta, y uno está como sensible por todo esto, ¿viste? Así que, nada, lo que pasa es que no pude sacar a mi mascota, tengo mis cosas, los vecinos, digamos, yo estoy en el cuarto, del quinto para arriba, no sé quién puedo salir, quién no, hay gente grande en el edificio. Ya está controlado igual. Bueno, Nati. ¿No es una angustia horrible? Sí. Está bien, bueno, gracias vecina. Y sí, Sonia, a ver, hay mucha angustia, hay mucha conmoción, claro, porque esto fue de repente, y también, bueno, mencionar esto, ¿no? Los vecinos dicen, estamos también angustiados con todo lo que sucedió en el barrio, recordemos que ayer fue el aniversario de lo de calle Salta y por eso vemos tanta angustia por parte de todos estos vecinos. Para que nos ubiquemos, eso está a la altura de Salta, al 1900, ¿no? Y Dorrego, sería Salta y Dorrego, sería Salta al 1900. Sí. Salta al 2100, fue la gran tragedia de Rosario, fue un barrio que tembló todo en su momento, cuando ocurrió la explosión, reventó cristales de un montón de edificios a la redonda, entonces tanta conmoción existe en los vecinos del barrio que uno lo entiende, ¿no? Y se pone en la piel, pero sabemos que está controlado, lo indicaron los bomberos, está el CIES trabajando en el lugar, así que también para llevar tranquilidad a quienes tengan familiares habitando en la zona. Te agradezco, Nati, vos seguís trabajando allí y cualquier cosita después nos mantenemos en contacto, ¿vale? Exactamente, seguimos trabajando aquí en la zona, Sonia. Gracias.